Hola amigos, este es un nuevo video de Conducir a Empresa. El día de hoy aprenderemos Funciones y responsabilidades del Departamento de Almacén. El Departamento de Almacén juega un papel importante en la gestión de la cadena de suministro y la logística de una empresa. Su función principal es administrar el almacenamiento físico y la distribución de productos, materia prima, insumos, mercancías de la organización, para garantizar que esté disponible cuando se necesite y se gestione de manera eficiente. Es por eso que el día de hoy aprenderemos Funciones del Departamento de Almacén Responsabilidades del Departamento de Almacén Funciones del Departamento de Almacén Las funciones pueden variar según la organización, pero fundamentalmente son Recepcionar mercancías Una de las funciones esenciales es recibir y verificar las mercancías que llegan a la empresa. Esto incluye la inspección de productos, la verificación de las cantidades y la documentación adecuada. Otra función es almacenar de forma eficiente El departamento debe organizar y colocar productos en el almacén de manera que sean fácilmente accesibles y estén protegidos de daño. Otra función es controlar la calidad Realizar inspecciones de calidad periódica para poder garantizar que los productos almacenados cumplan con los estándares que requiere la empresa. Otra función es realizar el picking Esta función implica la selección de productos individuales o lote de producto para poder satisfacer los pedidos de los clientes. Otra función es realizar el packing Esta función involucra el empaquetado adecuado de los productos para su envío. Otro es coordinar la entrega de productos a los clientes o a otro departamento de la empresa. Asegurando que los productos se muevan de manera eficiente Otra función que también tiene el departamento de almacén es mantener el almacén limpio, seguro y organizado. Asegurando que se sigan prácticas adecuadas de manipulación y almacenamiento. Si hasta aquí te está gustando esta información, suscríbete y únete a nuestro canal Conduces de Empresa. Aquí recibirás información sobre emprendimiento y gestión de negocio. Responsabilidades del departamento de almacén Entre las principales responsabilidades se incluyen Gestionar, desarrollar y ejecutar estrategias para garantizar que la gestión de almacén se alinee con los objetivos de la empresa, como la reducción de costos o la mejora de la eficiencia. Otra responsabilidad que tiene es planificar y optimizar el uso del espacio de almacenamiento para maximizar la capacidad y la eficiencia, tal como el diseño de almacén, zonas de almacenamiento, altura óptima, etc. Otra responsabilidad es mantener registros precisos de todos los productos y materiales almacenados. Esto incluye la cantidad de stock, la ubicación de almacén y cualquier movimiento de inventario, como compras o ventas. Otra responsabilidad es garantizar la velocidad y precisión en entrega de producto. Almacén trabaja para que los productos estén disponibles para su envío de manera oportuna y que se entreguen sin errores al cliente. Otra es supervisar y liderar el personal de almacén, asegurando que este esté capacitado y realmente sigan los procedimientos y estándares de seguridad que implemente la empresa. Otra responsabilidad es implementar medidas de seguridad y procedimientos para proteger el personal, los productos y las instalaciones. Otra responsabilidad es también buscar constantemente oportunidades para mejorar la eficiencia de las operaciones de almacenamiento y reducir los costos operativos dentro del departamento de almacén. Muy interesante lo que aprendimos hoy. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal y mira este y más contenido. Somos Condúce esta empresa. Facilitamos información. Facilitamos tu exit. Escribete. El distribute. El audio. Ayi. Gracias por ver el video